Cuando llevas un tiempo desempleada, la gente cree que ya estás osidada, que si no tienes conocimientos adecuados, que no eres capaz de reciclarte... Oyes cosas así, oyes de todo. Cuando contratas a una persona que está pasando por una circunstancia difícil, estás contratando a alguien motivado, con muchas áreas de trabajar y aprender. Trabajaba en una empresa y por motivos de salud me vi obligada a cambiar de sector. El paro, la familia, los hijos. Imagínate la situación. Hoy en día es complicado encajar la vida familiar con la profesional. El plan de empleo lo conocí a través de una persona de Cruz Roja. Todos necesitamos apoyo y comprensión en los momentos difíciles. Porque piensas que no vales, que no puedes. En realidad no es así, pero te lo crees. El plan de empleo de Cruz Roja es un puente entre las personas desempleadas y las empresas. Buscan las necesidades que tienen las empresas, seleccionan las personas candidatas que mejor se adaptan al puesto, las forman, las orientan y están ahí durante todo el proceso. Sabes que puedes contar con ellos. Para la empresa, la contratación de las personas que están viviendo una situación complicada también es una oportunidad. Ganan en diversidad, innovación y experiencia. Además, es la mejor manera de devolverle a la sociedad parte del beneficio que tienen de ella. Los clientes valoran mucho una empresa comprometida que se preocupe por las personas. Cruz Roja me acompañó en todo momento para buscar un empleo. Pero también es importante que las empresas nos den la oportunidad de mostrarles nuestro talento y nuestras capacidades. Conseguir un trabajo te cambia la vida. Para mí, supuso comenzar una nueva etapa llena de ilusión y de confianza en el futuro.